Lo que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la aplicación de CapCut y aprenderemos acerca de cómo podemos editar al ritmo de la música dentro de esta aplicación por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Uno de los factores cruciales que se incluyen al editar un video es la música el audio o la canción Además de ser un fondo, la música también puede hacer que la historia y la atmósfera que se muestran en el video cobren vida y al mismo tiempo hacer que el video sea más atractivo Y es que a pesar de tener su música, la aplicación CapCut es muy popular ya que ayuda a los usuarios a agregar música almacenada en tu dispositivo Además la aplicación también viene con una función de extracción de voz de la voz en off y una función de video Y es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas Pero en esta ocasión en particular hablaremos sobre cómo sincronizar o cómo saber los beats en una canción para que así podamos sincronizar nuestro video con la música Para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a la aplicación de CapCut Y una vez acá dentro de la aplicación lo primero que te recomiendo es que inicie sesión En caso de que tengas problemas para esto, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a solucionar este problema Pero bien, una vez que hayas iniciado sesión con tu cuenta lo único que debes hacer es importar los archivos ya sea la música y los videos Para esto le das en este botón Y vas a seleccionar las diferentes músicas y los diferentes videos Luego le das en abrir y listo Lo primero que vas a hacer es colocar tu música Simplemente la colocas Y automáticamente te va a aparecer en la parte de abajo Luego debes darle un clic a la canción Y como puedes ver en este apartado aparece una opción que dice Audio Beat Que esta es una función relativamente nueva de CapCut Ya que utiliza la inteligencia artificial para saber los beats de la canción Simplemente le das allí y te van a aparecer dos opciones La primera es para colocar un beat cada cierto tiempo Y la segunda es para colocar los diferentes beats de la canción Simplemente te recomiendo que pruebes cualquiera de las dos opciones para que veas cuál te funciona más En este caso voy a poner la primera Y veo que esta no me funciona del todo Por lo que voy a elegir la segunda La segunda sí está completamente sincronizada con la canción Ahora lo único que debes hacer es añadir el clip de video Y en este apartado vas a colocar esta pequeña marca donde quieres que haya un corte Luego le das en dividir Y vas sincronizando todo el audio tal cual como lo necesitas Para que de esta manera cada corte esté sincronizado con los clips Y así puedas realizar tu video tal cual como lo necesites Como pudiste ver es bastante sencillo sincronizar tu video con la música Gracias a esta herramienta que te ofrece CapCut Y tú, ¿puedes utilizar esta función? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós